Morales, lo admite, el que protesta en Jujuy va preso. Sin tapujos, el gobernador de Jujuy se enorgullece de reprimir las demandas sociales con la policía y reconoce que digita la justicia para que los dirigentes que protestan terminen presos. A ver, yo lo arreglé en Jujuy, muchachos. ¿Por qué no lo arreglan acá? No hay cortes de ruta. Si yo estaría acá, lo arreglo. ¿Cómo? Como te dije, pero además con código contravencional. Pero los tenemos ahí acampados. Perdón, vio el acampe, Morales, vio el acampe. No, sí, sí que lo vi. ¿Qué hacía usted? ¿Qué hacía usted como jefe de la ciudad? No, bueno, no lo dejo acampar. ¿Cómo lo dejo acampar? No lo dejo tomar la plata. Esta semana, dirigentes de izquierda fueron detenidos e incomunicados por la policía de Jujuy y continúan presos. Se trata de Sebastián Copelo y Juan Manuel Chorolque, que fueron parte de los organizadores de las jornadas de protesta que tuvieron lugar en Jujuy durante el mes de marzo. Pese a que el fiscal Diego Funes había asegurado que las causas se iniciaron por la denuncia de particulares damnificados, el gobernador Gerardo Morales terminó haciéndose cargo de las denuncias y anticipando los próximos pasos de la justicia. La justicia en Jujuy en cualquier momento va a meter presos porque nosotros hicimos una demanda de estos intermediarios que toman asistencia. Tenemos dos derechos que son tanto el de peticionar a las autoridades como el de transitar. Sí, son dos derechos que están en la Constitución y que son igualmente importantes. La Constitución dice que ninguna otra norma puede prohibir y puede ir en contra de lo que manda. Entonces tenemos un código contravencional que es un acto administrativo que es totalmente ilegítimo, que es totalmente arbitrario, que me niega a mí la petición a las autoridades. Un código me niega y una Constitución me lo permite, una Constitución que va más allá de todo esto y que ellos están pasando por arriba. Entonces no puedes conocer este tipo de normas que están consagradas tanto en la Constitución Nacional como en la Constitución Provincial. Ellos están haciendo uso legítimo de un derecho que le otorga la Constitución. La situación trascendió los límites de Jujuy y generó nuevas protestas en la capital federal. La Casa de Jujuy en Buenos Aires fue el epicentro de las protestas de quienes reclaman la libertad de Copelo y Chorolque y defienden el derecho a la protesta en democracia. Básicamente lo que están planteando es que hay presos políticos en Jujuy. Hay dos personas detenidas en el marco de unas manifestaciones. Allí están integrantes del pueblo obrero que pretenden movilizarse hasta Avenida Santa Fe al 900, sede de la Casa de la Provincia de Jujuy. El hecho genera debate y alarma. Un gobernador al límite de la democracia afirma defender la paz, pero pisa reclamos legítimos de personas hundidas en la pobreza que afecta a casi la mitad de la población. La policía de Gerardo Morales irrumpió directamente en los domicilios con una supuesta orden de allanamiento para llevarse detenidos a Sebastián Copelo del Polo Obrero, a Juan Chorolque del MTR 12 de Abril y a Verónica Ursagaste de otro movimiento social que en Jujuy viene llevando adelante protestas ante la crisis tremenda que se vive en las provincias del norte del país. Eso no es democracia. Por más que estén buscando darle una cabeza de turco, un chivo expiatorio a la sociedad por lo mal que la está pasando y la estén convenciendo, bombardeándola desde todos los canales, de que ese chivo expiatorio, los que tienen la culpa, son los más pobres y que algo hay que hacer con ellos para encerrarlos o sacarlos del medio en vez de sacarlos de la pobreza, que debería ser el objetivo principal. Bueno, ese consenso al toque se está convirtiendo en hechos y en este caso son hechos realmente muy preocupantes. Debería ser un escándalo nacional las detenciones que llevó adelante Morales en Jujuy. Estamos convocando nacionalmente a una campaña en repudio a la política represiva del gobierno de Morales. Vamos a hacer una denuncia en Comodoro Pi contra los hechos de violación de derechos humanos que está llevando adelante el gobernador. Y vamos a acompañar nacionalmente con un plan de lucha por la libertad de los compañeros. Si esta situación sigue así, no lo liberan. Compañeros, Gerardo Morales está redoblando la apuesta. Quiere ir contra los pobres, contra los desocupados y con todos aquellos que se ponen de pie contra los planes de ajuste. Es cierto como planteaban los compañeros. En Jujuy la justicia es un reñón del Poder Ejecutivo. Los jueces son los amigos, los familiares, son el diputado de la UCR o el funcionario. Nadie puede decir que hay justicia independiente.